¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Metrópolis. Como siempre, feliz de empezar el programa y de contarles todo lo que está pasando en el arte, la cultura y el entretenimiento. Hoy estoy feliz porque tendremos aquí en exclusiva a los chicos de CNCO, esta agrupación de jóvenes que realmente está revolucionando la escena nacional. Y además que, ¿cómo puedo utilizar todo ese talento con la tecnología? Bueno, les estaré contando. Y también, ¿qué se siente llegar así de esta manera tan intensa a los corazones de miles de fanáticos hoy en el programa? Pero, ¿qué les parece si empezamos con el teatro? Todos mis miedos. Es una obra que nos enfrenta a qué tanto lo que yo siento es real o es parte de la fantasía. Un hombre que quiere escribir una novela, que está enamorado y que también está a punto de divorciarse. Sí, hay algo que no soporto que es el amor de mí. Yo necesito aburrirme, me hace bien, lo necesito para poder escribir. ¡Hola amigos de Metrópolis! ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están en este momento? Los saluda su amistad, Fiorella Rodríguez. Y les doy así la bienvenida al Teatro Ibna, en donde estamos presentando la obra teatral. Todos mis miedos. Es una tragicomedia, es un proceso súper, súper interesante, un texto muy rico y mi personaje comienza mal y termina... ¿Cómo les digo? Yo estoy pero tratando de reconquistar un amor que ya viene perdido de mucho tiempo, ¿no? No tengo de dónde cogerte para arrancarte, pero ¿cómo me hartas? Me hartas desde adentro, tanto que me haces odiarte. Estamos en el elenco Fiorella Rodríguez, Sergio París, Jorge Armas y ¿quién les habla? Mayela Yoglia. Y bueno, mi personaje se llama Mercedes, es una estudiante de literatura y siente cierta atracción por su profesor Bruno. Y bueno, ahí hay como que se empieza un pequeño romance con él. Él está afrontando su divorcio, está también a punto de escribir su último libro y no le entran las ideas. Más o menos la obra trata de eso, de los miedos personales, de los objetivos, de los desapegos, los enredos amorosos. Yo creo que ustedes, si vienen a verla, se van a sentir muy identificados. Me gustó. Bueno, me gustó mucho. Más, te podría decir que me gustó más que la versión anterior. No sé, me gusta cómo escriben, me gusta cómo piensan. Bueno, todos mis miedos es un montaje bien particular. Durante toda la obra los cuatro personajes están en escena constantemente y están interconectados más allá de estar o no estar activamente en ese momento participando. Eso es bien particular. Bruno, no quiero que me interpretes esto que pasó. ¿Qué pasó? El beso. El beso que te di. Ay, yo quiero que me interpretes que yo me quedo después de clase para echar parte. No quiero que pienses que yo vengo a la clase para eso. No soy una loca ni nada de eso. Yo sé que eres una loca. Y la historia trata un poco de este personaje, Bruno, que es un escritor que está buscando crear la obra póstuma de su vida. No sé si póstuma, pero la gran obra. Y eso lo tiene en un momento de gran conflicto interno. Y entre medio de eso se encuentra entre dos situaciones que lo tironean. Que una es su ex mujer con la cual no logra terminar esa relación y una nueva relación que tiene con un amante que es una alumna de él. No quiero que pienses que no me importan tus evoluciones para mi cuenta. Por favor, una cosa no tiene nada que abrir con la otra. Discúlpame, ¿de qué cosa estamos hablando ahora? El beso. Bueno, invito a toda la gente de Metrópolis a que nos venga a ver. Vamos a estar acá de jueves a lunes, a partir del 1 de septiembre hasta el 26, en el Teatro Angamos de Miraflores, entradas en teletiquet de Oney Metro y en la boletería del teatro. Los esperamos. Bueno, impresionante la propuesta, las actuaciones están geniales y de verdad un beso pues también para mi linda Fío Rodríguez que está ahí actuando maravillosamente. No dejen de ver esta obra, todos mis miedos. Uno a través del teatro también puede entender la vida y entender que todo se puede solucionar. De alguna manera, vamos a verlo. Muy bien, nos vamos ahora con pasaporte para un artista. La Alianza Francesa, como siempre, nos trae este importante evento que lo que busca es la creación artística y que nuestros pintores, instaladores, fotógrafos, tengan una vitrina donde dar a conocer sus puntos de vista sobre la sociedad. Esta vez está vinculado al tema de la memoria, que tan importante es recordar en este presente. Bueno, vamos a ver la propuesta que nos trae pasaporte para un artista. Hola Metrópolis, mi nombre es Nicolás Tarnabieski, curador de la muestra Pasaporte para un Artista del 2016. En esta ocasión, el concurso ha decidido un eje temático vinculado a una sociedad sin recuerdos, afinando los temas de memoria, el pasado histórico y hacia la violencia en los años previos, ¿no? ochentas y noventas. Hace unos meses salieron los nombres de los finalistas elegidos por jurado, y a partir de ahí hemos tenido un trabajo en conjunto, tanto individual como grupalmente, de mi parte a nivel asesoría, acompañamiento, discusión, diálogo, para poder ir viendo las propuestas que hoy en día vamos a inaugurar acá en el Centro Cultural de la Católica. El concurso aloja más de 100 proyectos a nivel nacional, de esos el jurado elige 10 de ellos, y finalmente en la muestra de los 10 que están exhibiendo, hay un ganador que tiene como premio un viaje a Francia con una estadía de 3 meses, todo pagado, incluido alojamiento y viáticos, y tal vez, depende del jurado, la opción de una mención honrosa, ¿no? o dos. En años posteriores tenemos a ganadores como Arturo Camilla, Juan Dioto Balina, en el caso de Juan Salas, luego en el pasado Patricia Villanueva, y en verdad todos los artistas que han recibido este premio, ¿no? Después hemos visto su trayectoria como artistas independientes, y han sobresalido tanto en la escena local como algunos de ellos fuera del ámbito peruano. Invitamos a todo público de Metrópolis para que vengan a ver la muestra, desde el 30 de septiembre, el horario de 9 de la mañana a 10 de la noche, en el Centro Cultural de la Católica, en Camino Real. Bueno, es un importante concurso que nos permite conocer la obra de nuestros artistas, así que no dejen de ir a esta exposición. Muy bien, nos vamos ahora a una pausa, pero quiero contarles que este viernes estaremos en exclusiva con el tema Desesperado, lanzando oficialmente, gracias a Sony Music, Sony Music Perú ha hecho un trabajo maravilloso de coordinación, un beso para todos ustedes, Sony Music Perú, toda la gente que trabaja ahí, y por supuesto este viernes en exclusiva estaremos lanzando Desesperado, ¿desde dónde? Desde la ciudad de Trujillo, es todo Andrés C.P., ahí de incógnito, no ha querido decir que las ciudades en las que está grabando, pero estamos felices que también todo el mundo conozca nuestro país de la mano de Andrés C.P. Bueno, sí, me voy a una pausa, no se muevan, regresamos con más aquí en Metrópolis. Solo éramos tú y yo, y tú que te vas, Estamos de regreso aquí en Metrópolis, y recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través del correo electrónico metrópolis arroba teperu.gov.pe, también estamos en el Facebook, en Twitter y en Instagram. Y ahora les quiero presentar un taller increíble, se trata de Machuca Botones. Se supone que uno cuando está en el colegio aprende a escribir, pero la verdad, el tema del estilo y la expresividad es algo que se aprende con el tiempo, pero si hay una propuesta que nos enseña los trucos para escribir correctamente y poder expresar lo que sentimos, pues ganamos mucho tiempo y tenemos muchas posibilidades de éxito. Les quiero presentar a los Machuca Botones. Hola Metrópolis, soy César Bedón. Hola amigos de Metrópolis, soy Leslie Guevara. Y vamos a hablar acerca de Machuca Botones, Escuela de Escritura Expresiva. Bueno, tenemos ya más de dos años haciendo talleres y cursos de escritura y una de las cosas bonitas que ha pasado aquí en Machuca Botones es que hemos recibido a toda clase de alumnos, cualquier persona que quiera aprender a escribir, a poner sus ideas por escrito, a ser más expresivo y más emocionante en su manera de dirigirse a los demás, pues yo creo que toda esa clase de personas encontrará provecho en lo que hacemos nosotros. Que todos podemos escribir, solamente que escribir es un ejercicio, que lo tienes que hacer a diario, pero los grandes resultados son esfuerzo de un tiempo, de constancia, yo creo eso. Es algo de lo que hablamos, mucha gente piensa que escribir es algo misterioso y por supuesto hay un componente de misterio en la escritura, pero al mismo tiempo es como cualquier otra cosa en la cual uno si practica puede hacerse mejor. Todo se puede escribir, o sea, de todo hay tema, la información está dentro, solamente que hay que decidir qué cosa quieres contar y yo creo que la historia fluye, te quedas 10 minutos sentados, pero, o sea, soporta esos 10 minutos ahí sentados y vas a ver que van a salir grandes cosas, pero tienes que esperar. Dependiendo del taller hacemos las sesiones, ¿no? Hay talleres que duran 4 sesiones, 6 sesiones, o talleres que duran 4 sesiones, como es el caso del taller de rompiendo bloqueo que empieza el 27, que solamente son 4 horas y yo creo que en 4 horas salen grandes cosas, o sea, la gente lo que no puede hacer en su casa, que es dedicarse a escribir, lo hace aquí, o sea, aquí salen las historias y dicen me voy rapidito a mi casa porque quiero ir y escribirlo todo. Bueno, invitamos a todos nuestros amigos de Metrópolis a que visiten nuestra web www.machucabotones.com Y también le pueden dar like en el Facebook Machuca Botones. Y que, bueno, busquen información acerca de los cursos que estamos ofreciendo, estoy seguro de que le encontrarán tremendo provecho a un espacio en el cual puedan practicar y mejorar su manera de expresarse por escrito. Sí, que busquen información y que sobre todo se dediquen a escribir, que escribir es una actividad muy bonita y le van a encontrar el gusto. Antes eran teclas, pues ahora son botones, pero no solamente hay que saber manejar la tecnología, sino qué decimos y cómo lo decimos es muy importante. Así que pueden inscribirse en este interesante taller. Bueno, y hoy les quiero decir que en el Centro Cultural del Ministerio de Relaciones Exteriores Inca Garcilaso se presentará el maestro Juan José Chukicenco. Va a ser un concierto impresionante de piano, como él siempre lo presenta, lo estamos viendo en pantalla. Van a ver obras de Schubert, de Brandt, también estará del maestro Iturriaga y, por supuesto, de Beethoven. Así que están todos cordialmente invitados y a disfrutar de lo mejor del maestro Juan José Chukicenco. Nos vamos ahora con otro tema, porque cuando uno está en casa con los niños, de pronto nos piden ver algo. ¿Qué cosa? La gallina pintadita. Es uno de los personajes más famosos dentro de las familias peruanas. Y justamente se presenta este espectáculo en vivo para disfrutarlo con nuestros hijos. La gallina pintadita. Buenas, amigos de Metrópolis. Les habla Marco Maestre, productor del show musical de La Gallina Pintadita. ¿Dónde está Popó? Esta es la segunda puesta en escena del show musical de La Gallina Pintadita. O sea, es una presentación totalmente diferente a lo que vino el año pasado. Están los personajes de siempre, la gallina, las canciones que todo el mundo conoce, pero aparte hay unos personajes diferentes, ¿no? Y la historia es otra. Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón. Se lava la carita con agua y con jabón. Bueno, La Gallina Pintadita es un fenómeno que ha empezado hace 10 años en YouTube y Netflix. Tiene 5 billones de seguidores a nivel mundial. Este, se mueve totalmente en las redes y, bueno, los personajes diferentes que hay tienen cada uno su propio fan, ¿no? El pollito amarillito tiene 500 millones de vistas. Las canciones de La Gallina igual. Bueno, este show, aparte de musical y actuación, es un show de pantallas. Entonces, tiene gran parte de la escenografía es pantallas con cosas audiovisuales. Este, fue increíble ver el primer show y cómo los niños se quedaban como hipnotizados con los personajes que aman, ¿no?, de las pantallas en vivo. Pues ya ahora, pues va a ser igual, ¿no? Bueno, queridos amigos, quería invitarlos nuevamente a que vengan del show de La Gallina Pintadita este 17 y 18 de septiembre en el Pentagonito. Pin, pon, dame la mano con un fuerte apretón que quiero ser tu amigo. Pin, pon, pin, pon, pin, pon. Bueno, y hay que decir que La Gallina Pintadita es una propuesta que empezó como jugando. Lanzaron un video al YouTube y de pronto comenzó a viralizarse. Todos los niñitos comenzaron a ver esta propuesta y, de verdad, es muy educativo. Las letras muy cuidadas. Los niños aprenden temas cotidianos y también la parte musical tan importante para ellos. Muy bien, me tengo que ir a una pausa, pero ya, chicas, calma, porque las redes sociales están que me atormentan. Ya están aquí los chicos de CMCO, así que a disfrutar con ellos de todo el talento, de toda la juventud y, sobre todo, de esta entrega que vemos en cada una de sus propuestas. ¡Ja! Mira lo que les voy a enseñar, ¿ah? Ya tengo de exclusiva el disco. Una maravilla, la portada está lindísima. Así que no se muevan, porque así, ahí está, en breve, en breve. Este es mi Emma. En breve segundos, ¿no, chicos? De CMCO. Aquí, en Metrópolis, en exclusiva. Volvemos. Aquí, en Metrópolis, y todos felices porque los maravillosos chicos de CMCO ya están aquí en el programa. Joel, Sabriel, Christopher y Richard. ¿Qué les parece si empezamos con lo mejor de su música? Esto es Quisiera. Y aquí me quité las vendas, veo que mueres por él. Y si te vas, ¿quién me dará todo lo que siempre soñé? Y él le dirá al corazón que jamás, nunca te tené. Quisiera tenerte en cada primavera, poder amarte a mi manera. Desvelarme en la noche entera, cuidar tus sueños y así quisiera. Obsequirte cada segundo y hacer un guión, borrar un punto. Para añadirme, nenes, y por siempre ser juntos. ¿Cómo explicarte lo que siento? Estoy enloqueciendo. No tomes receto, un poquito a tu afecto y no estás. Eres la cura de mi enfermedad, que eso parece de gravedad. Y ven a mi princesa, que el tiempo no regresa. Y yo por ti pon el mundo de cabeza. Usa chocolate, quiero regalarte. Y un millón de besos tengo para darte. Y si te vas, ¿quién me dará todo lo que siempre soñé? ¿Quién le dirá al corazón que jamás, nunca te tené? Quisiera tenerte en cada primavera, poder amarte a mi manera. Desvelarme en la noche entera, cuidar tus sueños y así quisiera. Obsequirte cada segundo y hacer un guión, borrar un punto. Para añadirme, nenes, y por siempre ser juntos. Tengo miedo a dar razón para que no te vayas. Si me dejas, voy a entrarte al corazón, que será mío cada uno de tus manos. Y en la noche, entregarte el universo todos los días a catorce de febrero. Cada mañana, recordarte que te quiero. Y si te vas, ¿quién me dará todo lo que siempre soñé? ¿Quién le dirá al corazón que jamás, nunca te entendé? Quisiera tenerte en cada primavera, poder amarte a mi manera. Desvelarme en la noche entera, cuidar tus sueños y así quisiera. Obsequirte cada segundo y hacer un guión, borrar un punto. Para añadirme, nenes, y por siempre estar juntos. ¡Gracias! 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 Muy bien. ¿Cómo están? Un placer tenernos aquí en Metrópolis. Y bueno, de verdad, qué lindo estos privilegios que a veces uno tiene de escuchar el talento auténtico así en vivo. Muchas gracias. Son uno de esos regalos que uno tiene en esta profesión. Bueno, ¿cómo sienten esta llegada y este camino que han venido recorriendo? Que todo está pasando como muy rápido, ¿no? Pues sí, así mismo estamos súper contentos de estar aquí con ustedes. Y de verdad que nos han decidido aquí con mucho cariño en Perú. Y bueno, súper contentos de estar aquí. Bueno, y además, es interesante porque este nombre de 5 tiene un porqué. Pues, bueno, el nombre salió de una reunión que tuvo Ricky Martin con Simon Cowell, los creadores del programa La Banda. Y decidieron llamarnos CNCO. Y gracias a Dios estamos aquí con ese nombre, súper cool, y que no se usa mucho porque es muy corto y fácil de recorrer. Ahora, CNCO está avanzando, como lo dije hace un momento. De manera increíble, pero que además también tiene un respaldo de gente muy importante. Pero ese respaldo no se da sino más. Los escucharon, vieron el talento que tenían y dijeron, apostamos por ustedes. Sí, muchas gracias. Gracias a Dios estamos trabajando con muchas personas muy importantes en la industria, como Ricky Martin, Wisin. Y hay muchas personas detrás escribiendo unas canciones como Maluma, Ricky Furati, Beatriz Luengo. Aoi de los Patrick Boys. Y estamos muy contentos por poder trabajar con personas tan importantes en la industria. Y tener a Ricky Martin de manager es una bendición. ¿Quién mejor para llevarnos por el camino del bien que estuve en menudo? Y llevarnos por el... Pues ya él sabe qué hacer y qué no hacer en esta industria. Y estamos muy contentos por trabajar con él. Bueno, además que hoy tendrán una reunión con todos sus fans, va a ver fotos. Y pueden ir todos a disfrutar en Plaza San Miguel a partir de las 5 de la tarde. Pero bueno, lo increíble también es que la canción la lanzan y ya estén los top, top. ¿Cómo lo han sentido? ¿No? Ha sido tan fácil. Pues sí, de verdad que para nosotros fue una locura. Porque nunca esperamos que nuestra primera canción reaccionara así con tanto cariño. Y de verdad que fue algo bien bonito. Y cuando la escuchó por primera vez en las radios, ya tú sabes, fue una experiencia bien única. Bueno, y me han contado algunos secretos de Ciencio. Yo quiero decirlo. Y el secreto que yo valoro en la gente que empieza en el arte es que saben escuchar. De verdad, eso es buenísimo de ustedes. Y sobre todo se siente pues esta pasión y estas ganas de cantar y de disfrutarlo. Y ojalá de verdad este tema del arte es a veces muy rápido. Que nunca ese corazón que tienen se vaya perdiendo. Yo creo que no, los veo, los veo a los ojos y me encantan. O sea, siento por qué la gente y todos los chicos y las chicas los siguen. Así que, ¿qué le dirían a todos los fans peruanos que también están aquí ya listos con ustedes? Pues que nada, que muchas gracias por todo ese recibimiento. Gracias por todo ese apoyo que nos brindan siempre. Nosotros esperen mucho amor y mucha pasión y mucho talento. Y que también si quieren a la gente que no nos conocen, que seguro están viendo ahora mismo. Si quieren saber más de nosotros pueden ir a nuestras redes. Que es Ciencio Music en Facebook, Twitter en todos lados. O pueden ir a nuestro website que es Ciencio Music punto com. Pueden ver todas las redes y todo lo que hicimos, lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer. Muy bien, ya está. El disco es una maravilla. No saben, tienen que escuchar el disco completo. Porque claro, ya hemos escuchado la primera canción. Ahorita vamos con la segunda. Pero el disco es un cuerpo y en el disco uno entiende el alma, el corazón, la cabeza, las extremidades. Así que tienen que comprar el disco, tienen que tener el disco. Me lo pasan para mostrarlo. Tienen que escuchar el disco completo. Y de verdad, chicos con mucho talento. Van a dar que hablar. Están empezando. Y por supuesto ya luego... Pásame, me lo paso. A ver, vamos a ver. Vengo por acá. Ay, me lo paso, tú me lo paso. Aquí está el disco. Quiero que vean por favor la portada. Ahí está. Miren, Ciencio. Acá tengo ya el disco de todas las canciones. Miren qué guapo los chicos. Ahí va, mira, ¿no? Muy bien. Entonces, Ariel, Christopher y Richard, gracias por estar aquí. Gracias también a todo el equipo que trabaja con ustedes. Y un poco a las familias que tienen que dejarlos ir porque así es la vida. Así mismo. Te van de gira, ¿no? En casa se los enseñarán. Eso es lo más difícil, yo creo que... Pero se les agradece eso. Muy bien, ¿nos vamos entonces con qué tema? Claro. Está fácil, fácil. Está fácil. Aquí hay metrópoles exclusivas. Ciencio. Besos, chicos. Nos vemos. Nos vemos. Dale. Oe, o, 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 o. Oe, o, 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 o. Espero que tus ojos me giren. Y que tus lados me besen. Para que nunca me olvides. Dime qué te parece. Será tan fácil, para mí será tan fácil Llegar a tu corazón, llenarte de ilusión Será tan fácil, para ti será tan fácil Llegar a mi corazón, llenarme de ilusión Porque tú me miras y yo siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Porque tú me miras y yo siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando De ti me estoy enamorando, no sé qué está pasando Creo que son tus ojos que me están hachizando Me tienes loco bebé, me tienes a tus pies Y desde la primera vez que yo te vi me enamoraste Me asombraste con lo linda que te ves De los pies a la cabeza todo te queda bien Desde que tú llegaste mi mundo está al revés Y contigo, solo quiero estar contigo Quiero detener el tiempo Cuando tú me mires y yo te miro Y solo contigo, solo quiero estar contigo Quiero detener el tiempo iv